De lo primero que se puede decir es de que se esté filmando en el país y que haya un espíritu de querer realizar una cinematografía es una completa anomalía. O sea, en el país no debería de estar sucediendo. De acuerdo a cómo se ha desarrollado la cinematografía en la región, mientras en Costa Rica se filmaban cortometrajes largos, en Guatemala también, en El Salvador, en Panamá, en Cuba, en Ecuador, en Honduras no lo hicieron. Pero no es porque los hondureños no tuvieran la capacidad de hacerlo, sino que simplemente no entrábamos dentro de los planes de desarrollo que ellos tenían. La imposibilidad de hacer películas en el país era un hecho consumado, así que los hondureños no entramos en el esquema. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se desarrolla el audiovisual en Honduras? Porque la gente tiene ganas. Lo que la gente estaba buscando era la forma de hacerlo y se hizo de manera autogestionada. Entonces, lo que sea que esté sucediendo en el país surgió porque las condiciones del país así lo propiciaron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El cine es contar historias. El cine forma parte de una necesidad de cómo la humanidad genera sentido de la vida. El cine es muy influyente actualmente porque los contenidos que estamos consumiendo todo el tiempo, en las plataformas virtuales, sobre todo ahora en la pandemia, en las salas de cine. Pero el cine básicamente es un espejo que no solo nos refleja, también nos cambia. No solamente ver como un escenario, una pantalla, no, es nuestra vida. Y nuestra vida es influenciada por el cine, por los contenidos, por las historias que consumimos. Para poder entender un poco, el cine inicia en 1896, se da la primera función en diciembre allá en París. Y aquí en Honduras se da en 1899 en Tegucigalpa. Tegucigalpa, a través de sus edificios y a través de diferentes expresiones culturales, se vuelve la capital de Honduras. Y es por eso que la primera función de cine se da aquí en Tegucigalpa y no en otra parte del país. Es tanto el ánimo de los capitalinos, ellos deciden continuar en la feria de Comayabuela. Y es en esta feria donde se dan otras cuatro funciones más. Y es de esta manera que las primeras ocho funciones se dan en diciembre de 1899 en Tegucigalpa y en Comayabuela. Y el anuncio era muy simpático, por así decirlo. Si nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva actual, decía que se cobraba un peso la entrada. Pero habían dos tipos de entradas, la de la primera clase y la de la segunda clase. Entonces, de esta manera ya podemos ver una división de clases que posteriormente en las salas de cine se da. Ya para 1926 está consolidado el teatro Variedades. Y es de esta forma que en la costumbre actual para ir a los cines se decía vamos a los teatros. De esta forma como el cine empieza a formar parte de la vida de las personas en Honduras. Y aquí empieza algo interesante. Y es que desde sus orígenes las salas de cine empezaron a dividirse. Nosotros hemos visto que siempre ha habido una Tegucigalpa culta, una Tegucigalpa blanca, una Tegucigalpa de españoles. En contraposición a una Comayabuela pobre y una Comayabuela ignorante. Y es así que las salas de cine lo comprenden perfectamente. Y en Tegucigalpa se ubican las salas de cine con proyecciones europeas y estadounidenses, principalmente de Hollywood. A tal grado que solamente algunas se subtitulaban. En Comayabuela, en tanto, se arraigó la costumbre de ver películas mexicanas por el idioma, ¿verdad? Entonces las personas entendían claramente lo que se decía. Los cines en aquella época, de una u otra forma, tenían esas divisiones, pero todos podían ir a ver una película. Unos pagando más por ser privilegiados, otros menos. Pero todos podían ir a ver. Ya para los años 50 y 60 vemos que hay nuevos teatros en la ciudad. Y estos empiezan a medida que se da el crecimiento urbano en Tegucigalpa. Y como Ayabuela, ya en los años 60 hay una explosión demográfica en Tegucigalpa. Y es así que a razón de esta explosión demográfica, tenemos también que los teatros o las salas de cine se van desplazando por la ciudad. Y los teatros, a medida que la ciudad va creciendo, ellos también van siguiendo toda esta lógica de crecimiento urbano. En 1919 se da un documental que lo produce la United Fruit Company, que se llama Banana Land. Es un documental donde muestra las bondades de la explotación del banano en Guatemala, Honduras y Colombia. Y es de esta manera que podemos decir que ya tenemos las primeras vistas, los primeros registros del cine como tal en Honduras. Sabemos que los diferentes gobiernos dictatoriales o los diferentes dictadores utilizaron el cine como modo de propaganda. Y Honduras no era la excepción, ¿verdad? Y es así como en 1937 Carías manda a producir el documental Honduras a cargo de José Borb, este chileno que se radica en México y viene a producir este documental. Se dice que unas 40.000 personas vieron esta película solo en Tegucigalpa para esa época. Posteriormente a él tenemos a Dori Gestón con su documental donde menciona una Honduras idílica denominada Honduras. Logra indagar y crear algún estereotipo del hondureño, el cual podemos ver en ese documental. Posteriormente a ella tenemos algunas producciones de extranjeros. Por ejemplo, la OEA viene a crear un documental también sobre Honduras, Maja Manera de Turismo. Esta sería como una etapa, ¿verdad? Aquí terminaría como esa etapa de los extranjeros. Luego ya entramos a la etapa de la producción nacional. Y es así como podemos empezar a hablar de Sami Kafati. Mira, la historia del cine en Honduras es bien curiosa porque Honduras tiene una particularidad. Mientras al resto de los países llegaron productores mexicanos o hacían producciones, por ejemplo en Guatemala hay películas del cine mudo, en Honduras no llegaron. Entonces Honduras es una especie de sui generis y de hecho es una sui generis dentro de la región. Mi amigo Ángel es un corto de 35 minutos realizado por Sami Kafati, mucho antes de que fuera precisamente el cineasta profesional que llegó a ser. Pero se sentía realmente ya la pasión del cine en ese señor. Había hecho así como todos nosotros, que somos más o menos de la misma generación, cine aficionado con Super 8 o con 8 milímetros. Pero él emprende ese proyecto de mi amigo Ángel. A ver Buñuel y toda la película de Buñuel, yo creo, ya se inspira y decide a ser mi amigo Ángel tomando la vida de un joven Lustrabota. Mi amigo Ángel, por ejemplo, que siempre se dice es la primera ficción del cine nacional. Estamos hablando del año 62, un año prácticamente impensable. Lógicamente aquí había mucho cine, en Tegucigalpa, en Honduras, pero como decimos es el mercado internacional quienes traían esos referentes. Es una película sumamente subgénero para la región en donde se hace, porque como no venían productores a hacer ficción al país, ¿cómo hizo Sami para aprender cómo se narra de una manera moderna? Eso es algo que se perdió con él, o sea, no se sabe. Porque la forma en que él hizo su narración, o sea, la forma, la temática, es más propia del cine contemporáneo de la época. Y de repente Sami aparece con eso, o sea, es un fenómeno. ¡Gracias! 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 Y realmente es increíble, como Sami Khafati, ustedes saben, es como le decimos aquí, árabe, le decimos turcos. La gente no entendía bien cómo un joven como él podía realmente hacer cine social, cuando la mayoría de su familia incluso decían, pero ¿qué estás haciendo ahí? El apellido ya nos lo dice Sami Khafati. O sea, Khafati tenía ya, de alguna manera, pues un estatus de comodidad en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer una película para denunciar la pobreza? Es algo que él realmente no estaba viviendo, pero sí lo sufría, que es muy distinto. Entonces, es una lección de humanidad lo que nos deja Sami con mi amigo Ángel. Creo que ese es el gran poder que tiene esa película, la verdad. Khafati recibió muchas críticas porque decían, bueno, ¿y por qué está filmando prostíbulos y borrachos? Si hay tantos lugares bonitos en Honduras. Y que además estaba retratando un país que la burguesía no quería ver. Y él, como todo artista, defendiendo su obra, decía, no, yo hice lo que veía en mi sociedad. Y él hace eso, hace una vida diaria de un joven pobre de la Tegucigalpa y como ayabuela de ese tiempo. Al Cine del Palace se la fui a ver, salió anunciada en el día, en el diario El Día, salió el periódico, salió mi amigo Ángel de Sami Khafati. Fue un acontecimiento realmente porque era la primera película hondureña. Y la gente salía asustada, te digo, realmente. Era una cosita cortita, solo dura 23 o 18 minutos creo que dura mi amigo Ángel. Pero lo que sí es interesante es que conocí a la actriz que trabajó en Mi Amigo Ángel. Murió hace como un año. Y yo la entrevisté varias veces para un documental con René Poc. Y fue interesante lo que nos contó ella. Lo que pasó en esa filmación, porque la película fue en los años 60. Y hay una escena de violación en esa película. Es que el tiempo era terrible, pues esa escena, ni los mexicanos habían hecho esas escenas de violación. Entonces en este país ella quedó marcada, a pesar de que era una mujer de mucho dinero. Pero quedó marcada, dice que su mismo esposo le decía, ¿para qué hiciste eso? Porque parecía como prostituta. Y eso le molestaba a ella. Y fue interesante que ella no vio la película hasta que yo se la presenté. Ya cuando ella tenía como 70 años. Y lloró. Porque yo le hice un homenaje en la Biblioteca Nacional. Y ahora nos hicimos hasta jóvenes actrices, actores. Y la aplaudieron y, sea como sea, es la primera actriz de cine hondureño. Entonces fue un poquito rechazada por su misma gente. Pero sin embargo, esa película que él hizo en 1962, marca realmente un hito en la historia del cine. Para no decir, es la primera película, el primero cortometraje ficción de Honduras. Y realmente es algo excepcional como trabajo. Ahí se veía quién era Samika Fatih y lo que iba a hacer Samika Fatih. Pero sí, mi amigo Ángel es la historia de ese lustra bota, de ese joven que se enfrenta a una situación de un viol de su madre. Y que al fin y al cabo muestra que para los jóvenes no hay mucho por venir. Y es una situación de los años 60 que repercusca todavía hoy. O sea que vemos que las cosas no han cambiado. Yo diría yo que era un billonario de lo que iba a ser la vida de los jóvenes en ese país. A través de ese cortometraje. Samika Fatih es el padre de la cinematografía nacional y eso nadie tiene duda. Pero no solo por las películas que él ha dirigido o por su pasión por el cine. Sino realmente Samika Fatih está casi en todas las producciones seminales de nuestro país. O sea, hizo la fotografía para la película Utopía. Hizo la fotografía para la película El Reyesito o El Meromero. Y ahí estamos hablando ya de tres pilares fundamentales en la fundación del cine nacional. Después él se fue a estudiar a Italia. Y ya vino bastante preparado. Pero encontró siempre las mismas dificultades para producir cine. A pesar de que él ya tenía un equipo bastante bueno. Posteriormente Samika Fatih tiene la oportunidad de hacer grandes documentales. Y lo vemos trabajando a la par de Pablo Neruda y de grandes estrellas, ¿verdad? Y es así como en 1977 se crea la Secretaría de Turismo, Información y Comunicaciones. Y se dan los primeros documentales en Honduras. El gobierno lo utiliza como propaganda, ¿verdad? Posteriormente el golpe de estado que se da después desaparece y se convierte en un departamento de periodismo. Porque ya no veían en él esa herramienta que estaban buscando. Así es como se dan las primeras producciones ya meramente hondureñas, por así decirla. En cuanto a documentales. Es aquí que empezamos a ver la aparición de personajes como René Poc. Yo me llamo René Poc, soy cineasta, autodidacta. Y empecé realmente mi carrera de cineasta aquí en Honduras. Y cineasta documentalista. Es mi fuerte definitivamente. No he hecho algunas otras cosas, pero el fondo de mi trabajo es realmente el documental. Yo soy francés y a los 20 y pico de año decidí hacer un voluntariado. Y tuve la oportunidad en Quebec de encontrar unas personas que hacían un trabajo en Honduras con la Iglesia Católica. Así que decidí integrarme al grupo y me vine aquí en Honduras en 1973. Y me integré a este grupo sin hablar ni una palabra de español, pero ya tuve que aprender rápido. Y diría que al año ya podía hablar bastante bien. Y de un año de voluntariado me quedé 12 años más con un proyecto. Y de ahí encontré a mi futura esposa, hondureña, y decidí quedarme. Y ahorita tengo 47 años de vivir en Honduras. Y pues aquí estoy y siguiendo trabajando. Durante la década de los 70 y 80 se da algo interesante en el cine. Y es que el cine es cooptado por la televisión hondureña, hablando del cine nacional. Y es así que se empiezan a producir películas, por ejemplo, Morazán o la película El Cristo. Se producen películas para la televisión propiamente. Y el cine empieza a verse más como el cine documental. O sea que sí, en los años 70 hubo movimiento de cine, pero digamos no era algo como tan visible como lo que se hace hoy. No se hablaba de cine. Se hacía documental, se hacía, bueno, ese proyecto de la dirección de cine. Pero en realidad cada quien trabajaba un poquito de su lado. O sea, el cine en los años 80 tomó otro rumbo, digamos. Hubo un productor y director que realizó muchas películas en la década de 80. Pero eran películas para televisión porque no había manera de proyectarlas en cine en ese tiempo. Aunque se hicieran con buena calidad, como las hacía Salvador Lara, se llamaba él. Hizo películas como Morazán, por ejemplo. Hizo otra película, incluso La Pasión de Cristo. Las hizo en video. Y la gente aquí se divertía viendo esas películas en la televisión. Y las pasaban a lo más una o dos veces. Entonces, búsquelas ahora, no las encuentran. Son productos que se perdieron con el tiempo. Es una lástima, pero así es. Entonces, durante esa época, el cine se veía más como un espectáculo hacia la televisión. Y es por eso que no se encuentra mucho del cine nacional. El cine se vuelca hacia el documental más que hacia la ficción. Sami Kafati durante esta época produce documentales de diferente índole. Pero empieza en 1987 a concebirse ya como tal la película No hay tierra sin dueño. A lo que Hispano Durón denomina la película de las tres décadas. No hay tierra sin dueño tenía muchos años de quererse producir. O sea, Sami Kafati tenía aproximadamente como unos 10 años de querer producir esa película. que es la historia de un terren teniente, que es aparte una figura política y económica muy importante del país. Pero que ejerce su poder de una manera sumamente agresiva y violenta en el campo. La producción empezó, si mal no recuerdas, el 8 de febrero de 1986. Ya que él estudió en Italia, él venía fresquecito, digamos, de tomar todas esas ideas y ese flujo de producción independiente que se daba en esa época. Entonces eso lo imprimió mucho en su estilo de, bueno, se nota, de entrar en la película. Porque la película está hecha en blanco y negro. Sami decía que el color no aportaba nada a lo duro, a lo árido que era la historia. Entonces por eso él decidió apostar estéticamente a blanco y negro. La película contó con un equipo que no pasó nunca de más de 8 o 10 personas. Era un equipo muy pequeño para un derrometraje y donde Sami hacía una función multifacética. Aparte de dirección, era el productor de la película. Él era también el camarógrafo, el director de fotografía. En algunas ocasiones en que faltaba personal, incluso hasta hizo de sonidista. Escucha, ¿qué le pasó en la cara? ¿Qué está ahí? Casi le saqué el ojo. ¡Ay, Lorenzo! ¡Vámonos! Me toco hacer de productora ejecutiva. Usted va a ser productora ejecutiva, me decía. Nosotros nos encargábamos de buscar los actores, pues en Tegucigalpa no había nada de casting o coordinadoras de casting como hay ahora. Entonces no encontrábamos a Carmen. Carmen en la película es la hija del hacendado. Y una vez estábamos cenando, me acuerdo, en la casa de don Sami Kafati. Pero créanme, yo ya estaba cansada de estar buscando la susodicha actriz y todas las que yo entrevistaba y le presentaba a él no le parecían. Entonces me dice, ¿y por qué no lo hacía usted? Entonces, claro, yo en ese tiempo estudiaba teatro y me fascinaba la actuación. En realidad ha sido una de mis pasiones. Entonces, no, Sami, yo... Ni modo, yo acepté. Entonces quedé con dos trabajos. Uno que era de actriz y el otro que era de productora. Esa es mi historia de los inicios del cine. Me tocó ir a varios viajes con Sami Kafati a buscar locaciones en el campo, en varios pueblos. Y en esos viajes largos, pues, platicábamos, conversábamos. Ahí le expresé mi deseo de estudiar cine, dirección de cine o algo parecido. Y él se negó rotundamente. Él me dijo, no, no estudié eso. No sabe a lo que se va a exponer. No sabe lo que va a sufrir con eso. El cine no es para alguien que va a vivir de eso en Honduras. No se vive de eso. O sea, me contó un poco en ese sentido su trayectoria, su experiencia, su mal sabor con el ejercicio del cine en solitario. Y no solamente eso, sino que sintió el desprecio de mucha gente con su primera obra, Mi Amigo Ángel. Entonces, Sami se opuso en principio, pero me dijo, piénselo bien. Decida bien si eso es realmente lo que quiere estudiar. Bueno, no le hice caso. Así que, sí, después sentí un poco en carne propia ese vaticinio de Sami. Después de muchos, muchos, muchos trabajos, la película fue terminada. Desafortunadamente para Sami Khafati, él falleció antes de ver la película y antes de que se exhibiera por primera vez. En la década de los 80 empieza a rodarse. Durante la década del 90 se hace el montaje original. Y es hasta en la década del 2000 que la película se exhibe como tal. La familia envió la película con el auxilio del gobierno de Francia. La envió a Chile, donde unos curadores lograron unir las partes que había dejado en los rollos Sami. Y así terminó la película que al fin fue presentada en nuestro país. Y se presenta hasta en el 2003. Como tal, la película No hay tierra sin dueño. Lamentablemente Sami pagó con su salud y con su vida esa dedicación y ese esfuerzo máximo que dio para tener una obra que fuera limpia, con un mensaje claro. Y que trascendiera no solo su momento, sino el tiempo y la propia vida del autor. Lamentablemente también la película no ha tenido muy buena suerte. No la tuvo en las salas hondureñas, no la tuvo en taquilla. Y solo estuvo dos semanas en cartelera. Eso como que completa un poco la tragedia de la vida de Sami. Y de la, podríamos decir, de la mala suerte que tuvo esta película. Pero no la borró el mapa. La película ha quedado como uno de esos recuerdos en los cuales uno no quiere pensar. Pero que son los que nos muestran lo que somos. Y lo que es un espejo de lo que es Honduras. Nos retrata a una hondura que fue filmada en 1986, pero que al igual que mi amigo Ángel de 1962, Honduras no ha cambiado nada en el tiempo a partir de los años. A pesar de los años. Siempre está ahí. Como algo que nos duele a todos, pero que nos dice lo que somos. Una película como No hay tierra sin dueño no podría ser un producto de una industria de cine. Solo puede ser producto de la voluntad de un director como Sami Kafati de querer hablar de un tema tan duro, pero al mismo tiempo tan importante como es la desigualdad de la distribución de la tierra en Honduras. Y plasmarlo en una película que resulta en una obra de arte que es vista por públicos nacionales e internacionales. No por nada es la única película hondureña que ha participado en el Festival de Canes. Largometraje o cortometraje es la primera y la única que todavía ha participado oficialmente en el Festival de Canes. Yo creo que el legado de Sami Kafati primero es enseñar que se puede hacer cine sin tener formación. En un momento en el que realmente era un trabajo solitario, no había profesionales y todo eso parecía una fantasía de un burgués. Luego que no hay que luchar solamente por hacer las películas, sino que viviendo en un país que adolece de todo lo que tiene que ver con el cine, hay que trabajar también por tener subsidios, por tener leyes y él lo hizo. O sea, él aceptó en 1996 el cargo de director de la primera dirección de cine en el país y acepta ser funcionario público para trabajar por el cine. Y creo que él demostró que sí se puede, que sí se puede y ese es su legado. Él, como decir, nos ha dado el ejemplo y la idea de que sí se podía hacer cine en Honduras. Y así fue. Suena la guitarra y la marimba Las maracas con el adorio Que suena la jota y la caramba Suena el tambor y el carajo Y que en mi país De lo que se sabe y se tiene es más de lo que empezó a suceder en los noventas y de los dos miles para acá. Principalmente vamos a hablar de aquellos jóvenes que van a Cuba y se especializan allá en Cuba, ¿verdad? Vienen como Hispano Durón, Francisco Andino. Podemos meter también a Norba Bredrano Y empiezan a producir durante los noventa en video. Entonces esta generación que produce en video es una generación ya más profesionales. Pues yo me fui a estudiar a Cuba en 1990. Estudié desde el año noventa hasta el año noventa y dos. Cuando regresé al país, que es cuando comienzo a trabajar ya en el campo del cine y el audiovisual en Honduras. Entonces digamos que sí pasé de lo que vendría siendo como Comunicación para el Desarrollo, que era lo que se podía hacer en esa época, a publicidad y a Comunicación para el Desarrollo. Y después un poco más hacia lo que es propiamente la cinematografía. Entonces digamos que conocí lo que vendría siendo las raíces de lo que actualmente se está haciendo. En mi experiencia, como empecé en la década de los noventa a involucrarme en el medio, en el medio audiovisual, encontré en el medio del desarrollo, fue como la oportunidad de trabajar de una manera más sostenida y constante en esa década. No había viabilidad para estudiar cine en Honduras. Creo que todavía no lo hay. Y había un panorama todavía de menos oportunidades en los noventas, finales de los ochentas, cuando yo me fui a estudiar a Cuba. Muchas personas lo vieron como algo raro, pues no se hablaba en aquel tiempo de un cine hondureño. Habían algunas producciones muy esporádicas y pues sí, nadie prometía algo bueno para alguien que se fuera a estudiar cine y regresar a Honduras. Sin embargo lo hice y me arriesgué y creo que valió la pena porque encontré varias oportunidades para hacer películas y satisfacer esa inquietud que yo tenía de dedicarme al cine. Durante todo este tiempo, el cine como tal no había tenido ninguna competencia, más que la televisión que empezaba. Sin embargo, había sorteado muy bien la televisión. El cine empieza a decaer por diferentes circunstancias. Ya las personas empezaban a rentar películas e ir a sus casas. Luego, la ciudad creció tan grande y de manera tan desordenada que el transporte ya no daba abasto. Entonces las personas no iban al centro ni iban a otros lugares porque ya no había transporte. Normalmente las películas habían tandas de hasta 10 de la noche y se salía a 12, una de la madrugada. Entonces ya no había transporte y la peligrosidad. En muchos lugares se cerraron, por ejemplo, el área Citauro. Se tuvo que cerrar porque el público ya no iba, porque había muchos asaltos. En las tandas de 7 y 9 no iba nadie. Eso lo iban de 3 y 5. Entonces nos comentaba eso el dueño, que era peligroso. Exactamente cuando salían, que pasaban por el parque Finlay, asaltaban al público. Entonces la gente dejó de ir. Este UCIAPA se puso difícil. Es que en el centro desaparecieron los cines, en realidad. La tendencia mundial ha sido que el cine, los multiplexes de varias salas, se vayan a los centros comerciales. En el centro lo que pasa es que el centro, básicamente antes era el centro comercial más grande de Honduras, el centro de Tegucigalpa, pero se ha perdido la costumbre de ir de compras al centro. Entonces ya la gente, simplemente la afluencia fue desapareciendo poco a poco y llegó un tiempo que era más caro mantenerlo abierto que operando. Las salas de cine empiezan a competir con otras empresas extranjeras. Y es, por ejemplo, la avenida de Cinemarks y de otras cadenas de cine que empiezan a hacerle competencia a los cines nacionales. Sí, aquí estamos compitiendo contra monstruos a nivel mundial, porque Cinemark y Cinépolis, por ejemplo, la cadena mexicana tiene más de 5.000, 6.000 pantallas. Están en India, están en China, están en toda América, están en Norteamérica. Entonces hay una desventaja en cuanto a nuestras 42 pantallas que tenemos en Honduras. Pero sí somos la cadena hondureña más importante. Entonces competimos con los grandes y lo más importante es que, hablando del cine catracho, del cine hondureño, creemos que las cadenas internacionales no tratan bien al producto hondureño como Metrocinemas trata al cineasta hondureño. Nosotros les damos más tiempo en las pantallas, les damos más tandas en pantallas y les damos una mejor ganancia también al cineasta nacional. Metrocinemas empezó creo que en 1976 en el Centro Comercial Plaza Miraflores. Cuando era el único centro comercial se inauguró un cine que se llamaba Multicines Plaza y nuestro nombre comercial lo cambiamos en 2008 a Metrocinemas. Empezó con ese cine, teníamos seis salas en Plaza Miraflores y hemos crecido ampliamente. Estamos en Puerto Cortés, estamos en Santa Rosa de Copán, estamos en El Progreso. Tengo que hacerte una aclaración también importante para que sepas dónde está el cine, no solamente a nivel mundial, también en nuestro amado país. El cine, después de 10 meses de estar cerrado, ha sido una de las industrias más afectadas. La gente tiene un poquito todavía de medito, pero en realidad el cine es más seguro que estar en un restaurante comiendo. Y es importante que hagamos hincapié de que el cine es seguro. Los años 2000 ven realmente el surgimiento de un montón de nuevos jóvenes. Los muchachos que vinieron de Cuba ya empiezan realmente a hacer ya cine, como el caso de Hispano Durón con Anita la Cazadora de Insectos. Vamos con Anita la Cazadora de Insectos. Anita la Cazadora de Insectos. Anita la Cazadora de Insectos. La película Anita la Cazadora de Insectos. Anita la Cazadora de Insectos, ese proyecto, la primera iniciativa la tuvo un escritor hondureño, Galel Cárdenas. El propósito inicial era hacer una película basada en una obra literaria hondureña. Varios coincidimos en que la obra ideal era el cuento de Roberto Castillo, Anita la Cazadora de Insectos. Yo fui a hablar con Roberto, el escritor, para pedirle la autorización y los derechos para poder hacer la película. Él estuvo muy entusiasmado. No solo cedió los derechos, sino que fue una de las personas que más colaboró en la promoción del proyecto y estuvo en todo momento él apoyándolo. Y luego se presentó la oportunidad de encontrar un financiamiento a través de un organismo internacional. Y con 25 mil dólares hicimos la película. Hicimos. O sea que la película fue terminada. Pero no teníamos idea, porque era nuestra primera película, de lo que venía después, cómo la colocamos ahora en las salas de cine, para que la película no pasara desapercibida y pudiese atraer público. Y había que ir a los canales de televisión y a las radios y hacer material publicitario. No teníamos idea, cuando estábamos haciendo la película, que iba a ser una película que iba a ser exhibida en salas de cine. No teníamos experiencia previa en eso. No me refiero solo a nosotros, sino que en general. No teníamos en mente que en las salas de cine se exhibieran películas hondureñas. De ahí en el 2002, en aquel tiempo un joven, Juan Carlos Fanconi, hace una película de terror y la presenta en los cines. Almas de la Medianoche tiene más o menos cierto éxito de taquilla, pero eso nos provoca un fenómeno posterior. Se llenaba el cine cuando se estrenó Almas de la Medianoche. Anita, la cazadora de insectos, estuvo dos meses en cartelera. Esas películas marcan un hito en el cine hondureño. Están tratando de decir, aquí hay un arte, podemos explotarlo. Lo interesante de Anita es que ya nos presenta una historia. Nos empieza a decir, aquí hay arte, podemos hacer cine, ¿verdad? Y lo de Fanconi es una comercialización. Fanconi crea un marketing increíble alrededor de su película, que hace despertar en una juventud ese ánimo que por muchos años después dejó de ser. Después de estas películas no vemos un renacer del cine hondureño, sino que hay algunas películas que se producen. Pero todavía no son éxitos de taquilla. Entonces, para eso hay que esperar el 2009, cuando se exhibe una película que se llama Amor y frijoles. Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Papo no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer Llegué a Honduras en 2004, soy originario de la India. Monté un negocio acá en Honduras para hacer producciones de diferentes tipos y servicios por las marcas acá en Honduras. Y siempre he tenido un interés mucho con audiovisual y el cine. Y conociendo mucho, viajando por todo el país, sentí que sí yo puedo hacer una película acá. Y ahí nace toda la historia de Wakamaya Films y la primera producción nuestra que es Amor y frijoles. Cuando decidí hacer una película acá en Honduras, para mí era primordial que la película sea algo que entertiene a las masas. Yo estaba muy enfocado que cualquier producto que hagamos sea algo que representa la cultura cotidiana y la vida cotidiana de las personas. Estuve muy claro, quería hacer algo que la gente va a reír, sentir feliz y ver reflejado su realidad en la pantalla grande. Esto realmente fue la motivación número uno de poder hacer una película. Y luego el otro de la realidad que enfrenté, que es el presupuesto que tenía disponible, era sumamente limitado. Así que puedo decir en muchas maneras, el tipo de historia, el guión y el fundamento de Amor y frijoles nace sabiendo nuestros limitantes y pensando muy claramente qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos. Este fue un factor muy importante. Y de ahí nació lo que es el guión de Amor y frijoles. Mira, era un apuesto total. Y yo tenía mi meta muy clara. Quería ver si podemos hacer una película que lo puede mover las masas como entretenimiento acá en un mercado como Honduras. No teníamos nada cuando hicimos Amor y frijoles. Todo era prestado, apoyo, patrocinado. Y logramos afirmar que en 21 días era el rodaje de Amor y frijoles. Y luego casi un año en postproducción. Vivimos en situación política de 2009, justo antes del lanzamiento de la película. Era un tiempo bien loco, pero gracias a Dios el pueblo hondureño respondió y respondió de manera masiva para apoyar la película. Y de ahí seguimos produciendo hasta la fecha de hoy. Buscamos hacer una película que representaba la realidad, pero de un tono feliz, un tono alegre, un tono jocoso, pícaro. Y esto yo creo que hizo que el pueblo hondureño identifique con la película. Y ese es uno de los factores, yo creo, que la película ha podido marcar en la percepción del pueblo, un antes y después, en el rubro que es la industria cinematográfica acá en Honduras. Pero evidentemente sí, la película que siento yo que fue como un boom completamente comercial, fue Amor y frijoles. Entonces yo creo que sí la gente tenía como ese ímpetu de una película hondureña y salieron, o sea, se llenaban las salas de cine por ver la película. Sí fue como ese, marcar ese antes y después, ¿verdad? Antes de Amor y frijoles y después de Amor y frijoles, que sí fue un boom completamente, pues. Es a partir de la película Amor y frijoles que vemos un boom, un despertar del cine nacional. ¿Qué ocasiona esto? Ocasiona por dos factores. El primer factor es que estas películas son taquilleras. Estas películas empiezan a generar que las personas vayan al cine. Por ejemplo, la película Loca Navidad Catracha crea también un boom, ¿verdad? La gente empieza a ir al cine. Entonces, estas películas crean un boom y en segundo momento, los dueños de las salas de cine ven también la oportunidad de un negocio. Y es a partir de ahí que se da el boom del cine nacional. Muchísimas personas me conocen como Joche Villanueva. Mi nombre es Jorek Jananiski Pineda. Soy Eva Grace Torres. Mi nombre es William Aguilar. Mi nombre es Ana Isabel Martín. Mi nombre es Laura Bermúdez. Mi nombre es Eugen Ocana Gursia. Mi nombre es Alejandro Irias. Soy Daniel Fung. Mi nombre es Carlos Membreño. Soy David Estrada y me dedico a la cinematografía. Me dedico también a ser presentador, productor, director, actor y guionista de películas. Soy productor audiovisual, específicamente trabajo en cinematografía. Soy productor audiovisual para cine y publicidad. Me dedico a la escritura de guiones y la dirección de proyectos audiovisuales. Soy director y productor de cine. Soy cineasta hondureña en cine documental. Soy productor, director y editor. Y soy un director de cine hondureño. Soy director y productor de cine. Soy productor y director de cine. Soy productor y творciendo de cine. Soy de YouTube y viva la filosofíaero. Soy du beeswafuvaria. Soy de YouTube. Lo que placer de ? Soy de YouTube. Soy dearte. Vida blog. Soy de YouTube. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.